¿Te mueres de ganas de tomar arroz y estás haciendo una dieta keto, cetogénica o baja en carbohidratos? Pues tengo la solución perfecta, arroz de coliflor. Verás qué descubrimiento. Y podrás cocinarlo con los ingredientes que más te gusten. También es ideal para una dieta hipocalórica. 100 gramos de arroz blanco cocido tiene 130 calorías y 28 gramos de hidratos de carbono. Y 100 gramos de arroz de coliflor tiene 23 calorías y 2 gramos de hidratos de carbono. Para prepararlo necesitas una coliflor lavada, sin las hojas y sin el tronco. Hoy voy a preparar solo media coliflor. Así que la parto a la mitad y el resto la guardo en la nevera. Ya veréis la cantidad de arroz que sale con solo media coliflor. Yo estoy utilizando una coliflor procedente de agricultura orgánica que no tiene pesticidas. Vamos separando los arbolitos de la coliflor ayudándonos con un cuchillo o con la mano. Y si tenemos algún trozo muy grande pues lo vamos partiendo a la mitad por ejemplo. El tronco no lo vamos a utilizar para ser arroz porque es muy duro. Pero puedes guardarlo para utilizarlo en un puré o en una sopa. Cuando ya tienes preparada la coliflor vamos a convertirla en arroz. Puedes utilizar un rallador o una picadora. Yo utilizo la picadora porque es más rápido y más cómodo. Vete pulsando el botón de la picadora en intervalos cortos comprobando la textura con la que te queda. Cuando veas que parece arroz ya está. Ahora ya tenemos nuestro arroz de coliflor listo para cocinar. Voy a preparar dos recetas fáciles y muy rápidas. En primer lugar voy a preparar un arroz con verduras. Empieza preparando un sofrito de verduras a tu gusto. Después ponen una cazuela un poco de aceite y añade la coliflor. Como voy a hacer dos recetas diferentes en este caso he hecho solamente la mitad. Deja que se sofría un minuto y agrega un poco de sal. Como colorante voy a usar cúrcuma que tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Por último agregamos el sofrito de verduras. Yo he utilizado uno congelado para que el plato sea mucho más rápido. Lo dejamos rehogar dos o tres minutos. Si queréis podéis añadir un poco de agua. Yo he rebañado el fondo de la sartén donde había hecho las verduritas. Ya está. Ya tenemos nuestro arroz de coliflor con verduras. La segunda receta que voy a preparar es un arroz de coliflor con champiñones. Empezamos rehogando una bandeja de champiñones frescos en un poco de aceite, ajo en polvo y sal. Añadimos el arroz de coliflor y un poquito de sal. Y dejamos rehogar dos o tres minutos. Tapamos un minuto para que la coliflor se empape bien del sabor de los champiñones. Y ya tenemos nuestro arroz terminado. Así, simplemente con los champiñones está muy sabroso. Pero también podemos servirlo con unos trocitos de pechuga de pollo, por ejemplo. Se conserva muy bien en la nevera varios días. Así que podemos cocinar el fin de semana y tenemos nuestras cenas o nuestras comidas listas para calentar y tomar. Y también se puede congelar en raciones individuales. Tengo un enlace al artículo donde podrás imprimir la receta completa en la caja de información. Si te ha gustado la receta, dame un like y suscríbete a mi canal porque voy a subir muchas más. Y no lo olvides, cuídate y mejora.